Pues es la hora de irnos de este Airbnb y les recomiendo que por ejemplo aquí pues laven todos sus trastes y todo para que no les dejen un mal review tratamos de hacer eso la basura pues no nos indica dónde tenemos que tirarla pero pues ahí la dejamos tratamos de recoger todo lo que más pudimos pero por ejemplo las toallas las dejamos ahí todo apagado las teles el aire acondicionado este les enseño por acá como estaba también está bonito son tres cuartos aquí este estaba cerrado nunca lo pudimos abrir otro acá con solamente con su ventilador su baño y otro acá otra recámara con un aire acondicionado y su baño propio y esta es otra cosa que siempre nos gusta hacer pues bueno no nos gusta más bien tenemos que hacer ahorita ya no es temporada de calor en Colombia en Cartagena entonces este suéter Tommy Tommy Huffinger como se dice bueno lo que sea Tommy pues lo tengo que dejar porque pues ya no tengo espacio en la mochila entonces pues ya lo dejo ahí ni modo y pues así es casi casi nuestra vida siempre es dejar lo que no nos sirve por ejemplo porque vean esta es mi propia maleta ya ni me cierra entonces compré más playeras tropicales y camisas tropicales de florecitas y todo tropicales unas sandalias porque pues es para el clima entonces casi casi esta es la única chamarra que llevo y ya todo lo demás no cierra voy a ver de qué más me deshago y no es nada malo sino que pues lo que no nos sirve para afuera ya nos vamos de nuestro apartamento que estaba acá hasta el décimo piso tengo un buen de cosas ahorita tengo que deshacerme de más cosas y esto es todo lo que llevamos esta azul esta mochila esta bolsa que ven aquí azul casi no la llevamos es simplemente lo que nos sobró porque nos vamos a cambiar a otro Airbnb pero vean todo lo que llevo aquí ni cierra esta chinga ya vieron y vean a Nicole entonces pues vamos a cambiarnos pedimos un Uber esta es una de las partes más difíciles como nómada digital el tener que esperar por tu transporte ahorita pedimos un Uber pero por ejemplo en la calle de allá atrás está cerrado entonces no pasan los Ubers por allá no saben cómo llegar aquí no entonces pues busca referencias es lo que te digo por ejemplo aquí esta es una iglesia llamada María Milagrosa parroquia María Milagrosa ya le das esa referencia y busca estos puntos para que se te haga más fácil para los que conozcan Cartagena sabrán que no estamos en el mejor punto de la ciudad o sea no estamos al lado de la playa y lo que pasó es de que rentamos un Airbnb la semana pasada pero fue no lo que esperábamos ese es otro problema de pues sí que no te puedes anticipar porque no tenía muchos reviews entonces le quisimos dar una oportunidad a ese Airbnb no fue lo esperado entonces tuvimos que sacar uno de emergencia rentar un Airbnb de emergencia entonces ya no nos importó mucho la localización sino que tuviera un buen wifi que tuviera aire acondicionado porque está súper difícil esperen que el Uber no puede llegar ¿Qué pasó? y gracias ya así encontramos nuestro viaje a otro lugar listo una ciudad como cualquier otra ciudad tiene su parte peligrosa de su parte con mucha seguridad por lo menos el sitio histórico que es donde el centro atraído de cualquier turista y cualquier persona del mundo porque aquí hay mucha gente una de las más seguras es acá en el centro Boca Grande el centro histórico esta parte de acá arriba y para acá para los barrios si hay parte buena, parte segura bueno luego vamos a la boquilla a la quito bueno yo con mis niños, mi familia casi siempre voy a Castillo Grande porque es una playa muy manejado mucho la serenidad ama disfruta a las sombras los árboles se chévere los dos profundos mantiene sereno no hay distorsión a dos islas la punta arena tierra bomba como ven aquí la cultura mexicana y Colombia se siente muy agradable aquí no 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 aire aire no no teníamos ni idea de qué esperar pero estamos súper felices que tenemos aire acondicionado que sirve estoy nada más cambiándole ahí está y vamos a recorrer la casita juntos estamos súper felices vean ni las maletas hemos desempacado ni nada vamos llegando igual vean el sudor que cartagena no hay que dejarla ver hay árboles frutales ah sí ya vi que muchas hormigas sí pero bien esto esto es pues básicamente lo que ocupamos para dos personas tienen bocina chingón una tele y ¿cómo estás Nicole? muy bien muy bien y pues este será nuestro lugar por las próximas dos semanas si compras bueno si rentas por una semana te dan un descuento por dos semanas te dan mejor descuento y esto es lo que buscamos que tengan lavadora que eso también ya aprendimos de que necesitas una lavadora necesitas un refrigerador estufa estoy cansado esto es lo que más ocupas ¿no? un buen wifi aire acondicionado y un cuartito eso es lo que pues más que nada estamos buscando no todo es ir a la playa y eso sino que también hay que trabajar en línea y bueno pues ya me voy a dar un baño que creo que ya me estoy bañado en sudor pero pues va ahí los dejo normalmente yo me rasuro antes de bañarme pero hoy pues como fue un día de Airbnb cambiarnos de Airbnb tenemos un hambre ya es la una de la tarde y no hemos ni desayunado entonces vamos a ir al mercado les quiero enseñar también cuánto cuestan las cosas en el supermercado aquí en Colombia en Cartagena cosa es tener vecinos molestos por ejemplo aquí pues en las noches no sabes apenas acabamos de llegar y pum la música todo lo queda les voy a enseñar la reja no se escucha ni puta madre ¡Ajá! ¡A comer! ¡A comer! ¡Dame la comida! ¡Vuelas chicharrones! ¡Papitas fritas! ¡Dame un bistec de cerdo! ¡Frijoles negros! ¡Comida rica! ¡Dame la comida! ¡Vuelas chicharrones! ¡Papitas fritas! ¡Dame un bistec de cerdo! ¡Frijoles negros! ¡Comida rica! Al día de hoy la conversión de un dólar americano a Colombia pesos colombianos es de 4,526 por ahí o si lo ven de pesos mexicanos a pesos colombianos un peso mexicano son 256 pesos colombianos más o menos ya llegué a la casa me quiero sentar un rato pero en todo esto gasté 136 mil pesos colombianos y ahorita les voy a decir que fue lo que gasté y todo eso me alcanzó para 6 manzanas una bolsa de arroz 4 porciones de carne una salsa picante una bolsa de papas criollas 2 aguacates un paquete de salchichas tortillas de harina una bolsa de frijoles un pollo entero cocinado 6 cervezas jugo de naranja champiñones y vegetales pues ahora lo que vamos a hacer es cocinar los frijoles y aquí tengo también un par de lentejas pues vamos a empezar a cocinar con una cebollita aquí tenemos el aceite y todo y ahora nada más para la calor pues una cervecita como no como no una azteca con este calor salud ahora lo que sigue es acomodar la ropa en todos los clósets normalmente si estamos por mucho tiempo que esta ocasión son dos semanas si lo hacemos si no lo dejamos en las mochilas para que tanto cambiar pero ahorita dos semanas y lo voy a poner todo en este clóset de enfrente bueno y pues esto que ven es básicamente toda mi oficinita tengo una lámpara cuando tengo que grabarme aquí por ejemplo pues lo tengo que encender y este me gusta que lo compré miren ya estoy empezando a sudar otra vez bueno este le puedo cambiar la luz y así me grabo entonces aquí tengo un micrófono este tengo mi mouse inalámbrico un teclado y el ipad entonces no necesito nada más y se pone bien rapidísimo miren les enseño si ya me quiero ir me tardo ahorita porque tengo una mano ocupada pero nomás este lo pongo aquí este lo apago se cierra ya van estos dos pongo esto y bueno pues listo este también se puede poner así y este pues vámonos también este ya este se engancha a donde tú lo quieras entonces así es como me grabo muchas veces lo pongo en el refri y lo pongo en las puertas y ya con este aquí en un lado en un extremo va el celular como ven del otro lado es el pues la lámpara es todo lo que necesito ahí está Nicole pero fíjense ya termine todo lo que tenía que hacer por el día de hoy ya lo que me queda pues es simplemente educarme un poquito más ver videos acerca de cómo puedo seguir creciendo mi canal ver más cursos e invertir pues sí en mi educación todavía entonces pues ahí está la casa nada más en una horita tengo una clase más termino y vamos a ir un ratito salir porque también pues estamos en otro país Cartagena bueno Colombia Cartagena pero pues sí también es disfrutar un ratito la vida nocturna también acá no estamos tan viejitos todavía creo tengo 25 años entonces pues sí hay que trabajar hay que hacer todo eso pero también hay que darse un balance de todo no